Música porque no tiene puesto nada y sólo tiene dos objetos, ese rifle por cierto ¡Pero eso no es una... eso no es una... eso no es ninguna... ninguna noticia nueva! ¡Tú para, negro! ¡Ay, qué suerte! No tenemos al soquete ese que está sentado en la banca. ¡Ah, aún! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, caminando por la calle, panzamente! ¡Lárgate! 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 Ok, genial. Llegué a esa puerta a la puerta. Dale. En la banca no hay nadie, por suerte, eh. Tenía la pérdida de como tres cámaras. Sí, no sé por qué. Hay como cuatro guardias. ¿Guarda? Sí, sí. ¡Guarda, guarda! ¡Viene uno subiendo por acá! ¡Va tú! No me vio. Bájalo. ¡Holi! ¡Holi! ¡Muy vio! ¿Por qué le di una bala en la cabeza? ¡Ahí se lo embolsalo! ¡Embolsalo, boludo! ¡Ahí viene otro! ¡Ya lo embolsalo! ¡Ya lo embolsalo! ¡Ya lo embolsalo! ¡Bueno, seguí dominando! ¡Ahí viene! ¡A tu solo apoyas! Sabes que ahí te ven, ¿no? ¡Dale, muchacho! Estoy atendiendo yo, tomatela. ¿Quién me dice por qué el Payday me dice que traigo una persona al hombre y no la puedo soltar? Porque la tené bobiada. ¡Oh, hermoso! ¡Soy todo jugoso a esa hora! ¿Lo redujeron al tipo? ¿Mato a este puto? Sí. No tenía la tarjeta. Pero miren que... Miren que sí. Va. Un profesional no necesita matar a esas personas. ¿Qué? ¿Qué mierda pasa si lo matamos? Nos queda prolijo el trabajo. ¿Que Drayden se sale? Si lo matamos. No. Se me buggeó la bolsa de mierda. Ah, le tiro el talando arriba del... ¿Cómo se llama? Del techo. Lo que a mí me dio gracia fue que no supieras decir techo. ¿Cómo vas a ver? Bien, ¿cuántos guardias se eliminaron? Yo dos. Cero. Acá hay uno. Creo que queda uno o dos. Acá hay uno, acá hay uno. Que yo ya vi, que es el grone que está del otro lado de la puerta. Está acá, o sea, está por la puerta del costado. El gerente está muerto, por cierto. Listo. Quita las bolsas de ahí. No deberían haberlos matado, pero bueno. Las bolsas acá. ¿Qué? ¿Cuál bolsa? Y yo no traigo ninguna. Hay otra contra el lado. Las bolsas de cadáveres. Dejarlas ahí arriba en el techo. Cuidado que hay un guardia a tu costado. Ahí sí. Ah, no, no, no está. Pero para... ¿Podría alguien decir dónde está? A ver, ya te digo. No. Al costado no. Pero no sé si hay otra. Acá hay un guardia. Ahí está el guardia. Ahí lo marcaron, mirá. Voy a entrar por seguridad. Eh... Le disparo desde el techo y la bala antitanque lo mata, ¿no? Claro. Espera, espera, espera. La de Sherigú tiene bala antitanque, ¿no? Eh... Queda un guardia, creo. Si... Ven y Kaeser tiralo acá y lo tiramos acá. Espera, espera, que le estoy contestando el pager y agarrándolo como bolsa. Yo estoy todavía sin máscara para poder utilizar eso a nuestra favor. Sigo pensando que a este juego le faltan granadas. Ah, sí, 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 todos creemos que son necesarias. Pero las pondrían reemplazándote las bolsas y todo eso, así que no te serviría mucho. Pero Argento, nunca pensaste, Brazookas asaltando algo con granadas. Bueno, si fueran granadas de estas que desactivan... Bueno, gente, a ver, queda un guardia, alguien si puede ver dónde está el guardia que falta, porque así ya irrumpo y reduzco acá al frente. Brazookas asaltando a la cámara. Está súper lejos esa mierda. Bueno, voy a ver yo. ¿Cómo bajas ella? Por aquí. Ah, está el negro del coso, como se llama del banquito. ¿Otra vez? Hay un guardia, eh. Guarda que hay un guardia ahí. Cerca. ¿Dónde? ¿Está el puto en el banco? Ahí está, ahí está. Puta, cagándonos las misiones siempre. Está arruinándonos. Puto del banquito, arruinando misiones. Desde tiempos inmemoriales. Arre. Desde el último take. ¿Cómo miraron las misiones? Ahí está el negro. Para que... Si puedo lo mato yo. Si viene para acá atrás. Si viene para atrás lo mato yo. Yo... Yo me quedo en el techo, voy a matar al del banquito. Estoy esperando en el negro ese donde Mongo está, pero no lo veo al guardia ese. Si pasa por acá atrás lo boleteo. O sea, me pongo la máscara y lo boleteo, pero... Kaisers, digo, Dredan, tú ven por aquí. Si. Ahí está, ahí está. Entras por acá. Pero órdenes. Pero órdenes. Sonic, esperamos tus órdenes para... Para la acción. Eh, alguien va a tener que entrar por atrás. Alguien va a tener que entrar... Espere. Estamos todos en posición. Por ahí entra Sonic. Por atrás. Pará. 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 No me desmarques al negro. Por detrás, por dentro. El que está marcando al negro no me lo desmarque. Ahí está. Por ahí entra Kaisers. Porque vos Kaisers ya tenés los pagers. Estoy esperando que el tipo... El lugar donde está ese guardia es donde está abierto la recepción. Así que te vas a tener que entrar ahí. Ya sé. Voy a poner un I-100 antes de entrar por eso. Pero necesito bajar el guardia y necesito que venga para acá. No, no va a venir de ahí ni en pedo. No va a ir, eh. Vos decís que no, o no. Se fue. Se fue. Qué mala suerte. Chau, nos vemos. Si viene por acá atrás... Eh, killme. Pregúntale si yo... ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué? Mi viejo quiere saber si en culpa está lloviendo ahora. No, hay un sol radiante. Está totalmente despejado. Ya, listo. Mi viejo a la noche no va a llover. Acá en Castelar tampoco está lloviendo así que... Chau, nos vemos. Es más, está tan lindo el día que... Pero en Chile tampoco. A SuperBoot. La verdad, también está llegada desde Chile, po. Espero tu suerte. Lo mandamos, no lo mandamos, no lo mandamos. Yo corro como idiota y me puedo gritar a la gente. Pero tienen que matar al boludo del banquito, eso sí. Yo lo mato. Si, el tema es que... Pero denme la orden que lo puedo matar. Marcamelo de nuevo al guardia, que a ver si viene para acá. Que no está a mi alcance, no está a mi alcance, lo perdí. Oh, fuck. Está bien, está bien, está bien, no dije nada. Tira una granada, una flash. Tira una granada. No está en el frente el guardia, no está acá el frente. Debe de estar en la parte de atrás, la oficina. Yo no lo veo por ahí. Debe de estar a fotocopiadora. Ah, qué buen idea. Cuando ustedes dicen, entramos, pongo un I-100 y entramos y lo bajamos al guardia así cuando lo ven. Espera, tengo una idea. No, para. Ahí está. Ahí se marcó. No, no, ese no. Ese es el banquito. Ah, listo. El banquito. Sí, es que te caga todo loco. Ahí está, creo que lo vi. No. El de las cámaras ya está muerto, ¿no? Sí. Sí. Maté como hace media hora. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Operamos al guardia y lo bajamos después o...? Ahora, marquemos al guardia. Cuando lo veamos, entramos. Bueno, pónganse en posición, pónganse en posición. Ahí está el guardia. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pará, pará, pará. Dejame a mí, Kaiser. Si viene para acá, dejame a mí. O sea, que el... Si viene para acá, obvio. Porque ahí lo van a ver. La idea es que no lo vean. Mato vos, eh... Dreadan, digo... Vos entras atrás y reducirlas a todo. Mec. Sí, sí. Yo entro grita. Yo mato al del banquito. Vamos, maldición. Vení para acá. Me cago en la... No va a venir, eh. Lo va a hacer. Pongo la torreta ahora. Más sí. Más sí. Bueno, vamos a hacer la cosa. Entramos y lo bajamos. Dale. Pará, me pongo la máscara y pongo el I-100. Espera. Avisa, eh. La sigue o no está allá. Eh... Uno, dos... Esperen. Esperen que pongo el I-100 primero. Uno, dos... Espera, espera, espera. Uno... Yo ya estaba por matar al del banquito. Espera, espera, espera. Listo. Ahora, entren. Vale. Todos está en el barrio. Acá. No, no. No quiero hacer más. Sí, pero... No quiero hacer, no se ve. Todos está en el barrio. No trece. Todo está en el marido. Reláxate. Recuerda, siga de la quinto. Todos no se mueven. No hay alguien afuera. No hay alguien afuera. ¡Scones afuera! ¡Esc salen! Pongan, todos. Espera si lo tienen. No se mueven. Empiecen a atar ¿Daste? Si no puedes atar a alguien, matalo Ahí ya Yo todavía tengo tres cables Guarda, hay un pibe ahí afuera que pasó de largo, pero igual no salió Listo Una puerta, ladro, arriba Dale, una puerta, ladro Listo, guardia eliminado No, no lo pongas Déjame que lo ponga yo, Sonic ¿El taladro? Igual lo tengo mejorado No hay problema Yo también lo tengo por eso Ah, pará, abro el cajero ¿Lo tenés a Máximo? El taladro, si Pará que abro el cajero Yo lo escucho que suena un huevo No hay problema Guarda, gracias Afuera, afuera, afuera Está silenciado y tiene la miedo Matalo, matalo, matalo 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 y trae No queda prolijo, no me gusta matarlos Así que si los matan A la mierda la prolijidad Que hay que, a la mayoría Algunos hay que matarlos Porque si no... Pasó un puto transunct random Y ya está No queremos un negro De la seguridad Y acá está la tarjeta La abro Con las manos, dale No Super pro ahí Creo que no se puede Ah, este es de muero un huevo en todo caso Esta puerta no, las demás cajas las puedes abrir con las manos Si tienen la habilidad esa Pero sé Si Le dio a alguien sin atar o están todos atados? Ahí era alguien Verdad Se fue la mierda Aquí fue el zarado que agarró la sierra No se fue Mátenlo Mátenlo Embolsenlo No agarre la sierra Porque el sonido es global Si hace mucho ruido la sierra Y este agujero Como nos saltamos No se quien fue el que abrió Yo salte por arriba Es necesario cambiar Yo también Yo no abrí ningún costo O Yo todavía seguía dentro del banco Yo salte la El edificio ahí O parkour O para O para O para O para Si Una mierda así O para O para O para O para O para O para Le robas a la gente en la calle Yo creo que Podía robar banco perfectamente El puto Assassin's Creed 4 No no Assassin's Creed 5 Va a ser esto Robando banco Robando banco Claro No pero hay un rumor Hay un rumor De que ya están trabajando En Assassin's Creed 5 Y algunos Llegaron a decir Que el próximo Podría ser en Egipto Bueno no sé que mongo Tienen que ver esto Pero El mismo que dijo Que serían Ani 4 En Japón con Samurai Supongo Claro ¿En serio? Es lo que habían dicho Assassin's Creed 6 African Con Ninjas Y Samurai Complicados Con Aztecas En México Va a ser en México A los machetes Claro En vez de usar dagas asesinas Usas machetes Decapitan con machetes El mundo será dominado Por No sé si si Pues si este taladro no se para Ya 55 Mira Ahí lo paraba y lo reinicio Yo lo reinicio Estamos arreglando ¿no? Dale Todos A tu faz Hola Agarraron todo el dinero Agarraron el dinero extra Que estaba acá arriba Si Si Cuatro imbéciles Arreglando taladra Arreglando taladra Tu faz Tu faz Golpeandolo Con Unas llaves de tuerca Ahí Que disparo Yo Fui que disparé Puto de mierda Por ahí el silenciador Tiene silenciador Soquete Sonó desde acá Le dice Poné Como si se lo pudieran quitar Y poner Claro Dale Venga Dale Voy a ponerle Silenciador Tengo hasta doble escopeta Con Gordito Gordito Listo Vanco Yeah bitch Oro 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 Los diamantes Ah Agarran la sierra No importa No importa Uuuu Bueno muchachos Todo muy rico Pero nos vamos a llevar el oro Así que Lo que si Les pido una cosa Empieza a abrir con la sierra Ahí el Si Matu ve ve Ya puse la munición Yo ya voy a mandar el oro Porque soy tan codiciosa Tan codiciosa Tan codiciosa Matu deja el oro Ve a abrir Las cajitas Ahí lo dejé Si salen más cosas que llevar Soy tan codiciosamente hijo de puta Que voy solo con el oro A ver No va solo Soquete Estoy yo también La A de Argento Que pasa con mi arma Voy a abrir las cajas fuertes de A de Argento Y D de Dreida Y D de Dreida Y ese de Sonic Arre naco Ese de Santiago Pará te voy a ayudar Aunque las armas abran re lento Te voy a ayudar Abro pero la el Ese de Santiago Y de Sonic Dale Y a Sergio Me llamo Sergio En la cara de Kai Yo no sé hijo de puta Yo voy a tener algo Tienes un pedo No tienes la uno La de Dreida Voy a abrir mi K ¿Dónde está la caja? Yo estoy arriba la X De película porno Arre Yo abro la MCM Ey oro Te vendes manzanas En una Estoy abriendo la del otro lado Para que no te confundas La... Y la S De Santiago Todo Diversonic Todo Diversonic Alguien encontró el oro? Yo encontré una barrita de oro Delgada Ahí me la agarré Estoy abriendo acá Bien Chupala hijo de puta Debe ser otra K Debe ser otra K Un libro sobre Roma Debe ser la guía de Roma Total War Para poder entender Voy a abrir la N de N de N Sin que sea una puta pesadilla Las cosas que le pusieron Y no mejoraron de la anterior Es la K de Cristina La N de Nianca Pero Cristina Cristina se escribe con Cristina se escribe con C Cristina va con C Para dos K es Kirchner Kirchner Por eso K de Cristina Kirchner Me referí Dale voy a abrir la M de Matu Ah con tres joyas Está abierta la M La M de mamá Arre No, Matu vete a la otra letra Estoy abriendo la N La Estoy abriendo la W Bebir la U De uva De uva De uva La La que? La U de uva Ah, te entendí La A de uva Medallas Contreplata Cris Dale, yo me quedo acá viéndolo Mientras salen Hay que hay postales Hay que hay guardapostales Hay que hay guardapostales ¿En guardapostales? Si, si La textura de las postales es una mierda, claro Eh, si, Acapulco Bueno, para el Para los que vayan a ver el video Hay un rumor Aunque creo que ya está más que confirmado De que pueden Van a ponerle un workshop a este juego Viene un evento de Halloween ya Si Si, todo lo ¿De cuándo vienen diciendo que hay un workshop? Van a poner el evento de Halloween a todos los juegos de Steam Casi Ya Es más, eh Testean por tres Ya está puesto el test Tiene página No se sabe que es Pero como tiene máscara Ya supongo que lo que iban a hacer Seguramente vas a robar el banco Y vas a poder disfrazarte Y ir disfrazado de fantasma O algo así Que se yo Estaría bueno No te detectan ¿Crees que está disfrazado para Halloween? Claro Podríamos robar Como si fuese un video El video, viste, de Dead Mouth En que sos un fantasma Acá hay dinero Acá hay dinero Podríamos robar por Nox Bien, acá ya abrimos Ah, yo no sé que habíamos abierto todas las cajas, ¿no? Maldita sea, abriste nada más que La mitad Hay dos bolsas de munición Yo supongo que Matu podría terminar con eso Si, si Yo estoy abri... Igual la estoy ayudándolo Yo ahora estoy abriendo... La B Larga Tengo que la tener larga Tengo que la tener larga La B de boludo Y... O de bolas O de Kaiser Por boludos Arre Puta que te parió El de la X Que tiene un diploma y un libro Es super nerd Es su título universitario Es su título universitario Dale, voy a abrir la G Yo me llevaría las medallas igual Se las vendo a los de... El precio de la historia De Gonzalo Se las vendo a los de... Se las vendo a los de... Se las vendo a los del precio de la historia La G de Gonzalo Yo me voy a abrir la G porque esta al lado de la Tuna The Gamer Generation La G de Gamer Generation De GG Que vamos a terminar de abrir la G Y va a saltar una alarma Quien sabe como Y para los que vean este... Y para los que vean este... Y los que vean este video Matute Por lo menos en este momento Solo Matute Va a ir a... Que vento Matute Dilo tu La WSG En Argentina Por primera vez Y espero que salgan las fotos Que lo puedan ver en el Facebook De Gamer Generation Ah, ahí encontré uno ¡Ahí uno! ¡Ahí uno! ¡Oro! Bueno, está bien Parece un nene en una dulcería Acá Isar Se emociona el digercio Y acá hay más dinero Es como en el video Cuando Draydan recién empezaba a jugar este juego Y empezamos a... Fuimos a hacer el mapa... El... La misión esa que grabamos De... 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 De la joyería La... Que habían puesto nuevo Y Draydan decía ¡Abajo perra! ¡Abajo! Se ponía de personaje el tipo Una tostada Pero... No importa Funcionó Si ¿Qué estás abriendo Sonic? La C De caca Que más duro También Un punto Bueno, fue lo primero que se me acordó Me acordé A ver, hagamos una cosa para... ¿Está todo abierto? No, falta la... La L de LOL Yo la abro Quería que me den el LOL esa gaga con la bolsa de dinero Sabés que con un toquecito basta, ¿no? Pero bueno No, a él le va con todo igual ¿Están todas abiertas? ¿Nos choreamos todo? Si, vámonos Vámonos muchachos Screenshot Screenshot Ahí Te choreaste todo Debe ser lanzando cuerpos ahí afuera Quiero agarrar el LOL Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa Nos vamos a llevar hasta los cuerpos Vamos a cargar los cuerpos también Espera, deja el dinero Dale, dale, dale Mato, mato, mato Dame... Pasame la bolsa así Quiero agarrar el LOL En vez de agarrar el LOL Que se yo Deberían dar dinero por esto Alguien los comprará Claro, experimentos Vendemos los órganos y los huesos Si, pero no podes vender órganos de alguien que esté muerto Guay Porque se tiene que sacar de un cuerpo de una persona Ah, sí, se pueden vender Bueno, pasó un rato Se puede Si está recientemente muerto Si Bueno, listo Saquémosle los órganos Agarré Pásala, Adrian Pásala Este video va a tener muchas trompetillas negativas Se cayó Se cayó Que de hoy vi una foto ahí en el punto de encuentro del play day Y había como 40 cadáveres en una sala O sea, había uno que tenía los cuerpos No sé cómo lo hizo el tipo Que tenía los cuerpos enteros adentro Esperen, esperen, esperen Faltan dos bolsas de cuerpo Vení, vení, quiero sacar el oro de la bolsa Que yo no lo tengo ¿Qué oro de bolsa? ¿De qué bolsa? De agarrar la bolsa en el aire Creo que no lo tengo Eh, agregar oro Agarrar oro en el aire Es más fácil que con los cuadros Oh, no, güey, la bolsa en el aire Ahí, agarrala Pero no, 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 no Bueno, agarralo vos Pero aún quedan cuerpos, esperen Agarralo vos ¿Qué te querés? Encima te tengo que arreglar yo los problemas Te lo estáis pidiendo Ahora me viste la puta que los parió Bueno Kaiser, ven aquí, deja la bolsa ahí Espera, quiero verlo si lo tengo o no I will do, I will do Ah, no, yo ya la tenía Ah, eh, la puta madre, Kaiser ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Toma ¿Qué es eso? ¿Y si nos robamos el auto este? No, para, para, para Eh, Kaiser, vení, solta el oro un cachito, vení Vení Solta el oro, listo Listo, llorate el cadáver, guacho Yo me llevo el oro ¿Tenés para agregarle, coso? ¿Vos todavía no me puedo robar el auto? A que le rompa los vidrios Listo, nos choreamos todos, gente Es súper pesado Si, hasta los cuerpos Y ahora El chiste es Vamos a viajar acá atrás Con un montón de cuerpos Más vale que el viaje sea corto Porque esto va a empezar a apestar No podemos Yo manejo Es como hacerlo ¡Vamos! ¡Pare buena mierda! Y lo hicimos En sigilo Lamentablemente con bajas civiles Porque estas desgraciores Dispararon a los civiles Pero lo hicimos Igual no importa A ustedes le sacan el dinero A mi no Jodanse Y esto es todo por ahora, muchachos Espero que les haya gustado Este video un poco cómico Pero en sigilo, al fin Nos vemos la próxima Soy Jayson Y diciéndoles chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!